¡Hola mis amores y bienvenidos a un nuevo Vlogmas! Bueno, el Vlogmas de hoy es muy especial porque no es un Vlogmas de un Vlog como tal, sino que es un pedazo de haul de Primark. Como visteis ayer en el Vlogmas anterior, bueno que realmente para mí es el mismo día, aquí hay un pequeño desfase realmente, pero no pasa nada, pues fui al shopping de Primark al que me invitan de vez en cuando y no sabéis lo feliz que soy, ya que pues puedo elegir muchas cositas en Primark que me encantan para poder enseñaros a vosotros en un maravilloso haul. De verdad que estoy súper feliz de poder trabajar con ellos y sabéis que es una de las colaboraciones que más ilusión me hace, porque llevo pues siendo una fiel consumidora y clienta de Primark desde tiempos inmemorables y llevo haciendo vídeos de sus bolsas desde hace muchísimo tiempo. Entonces bueno, el Vlogmas de hoy va a ser el ultra mega haul de las 7 bolsas que tengo aquí de Primark. O sea, es que esto es una pasada, tengo 7 bolsas como esta. Es muy fuerte, así que las tengo todas aquí abajo, las tengo cerradas porque literalmente acabo de llegar ahora mismo y voy a hacer el unboxing y a enseñaros todas las cositas que me he cogido. Quiero avisaros que sobre todo hay cositas de hogar, de Navidad, incluso hay algunas. Hay también cositas de ropa, pero la verdad que no he cogido mucha ropa porque ya sabéis que ropa tengo muchísima y solo me he cogido prendas específicas que me han encantado, me han enamorado y no me podía dejar ahí. Pero en concreto yo iba esta vez sobre todo a tema hogar y Navidad y tema regalos también pues de Navidad para pues la gente de mi alrededor. Y como no, Niquiri se está volviendo loca con las bolsitas de Primark. Vale, vamos a empezar por la primera bolsa que es esta de aquí y está bastante inmensada y esto es de lo primero que he cogido. La primera es esta de aquí que la he visto y me ha enamorado. Es una chaquetita de cuadros en un tono así como salmón, rosita, que la verdad me parece preciosa y uy, tiene algo aquí pegado. Esta, si os soy sincera, ni siquiera me la he probado, la he visto y ha sido como uy, se viene conmigo. Cuesta 24 euros y me voy a probar ahora con vosotros para ver cómo queda. Y así queda, esto sabía yo que iba a ser una compra segura. O sea, me encanta muchísimo, de verdad, esta me encanta. Y es que además es como si fuera tela de chándal de un punto súper, súper cómodo. O sea, no es gordita, pero de verdad es comodísima. Lo siguiente que me he cogido es este pedazo de abrigo de aquí que llevaba ya meses viéndolo en Primark y me iba resistiendo, me iba resistiendo, pero esta vez no he podido evitarlo más y me lo he cogido. Es un abrigo de estos de plumas, que a mí me flipan, son del estilo que más me gustan para ahora para invierno. Y es larguito, que es la diferencia de todos los que tengo hasta ahora, que yo todos los que tengo son cortitos. Y la verdad que me encanta, el azul bebé este me parece precioso. Y para, pues eso, cuando hace más frío o lo que sea, tener un abrigo así un poco más larguito que no tenía, pues la verdad que me viene genial. Esto es súper, súper, súper abrigadito. Bueno, seguimos con la siguiente bolsa. Esta bolsa me hace muchísima ilusión porque las chicas de Primark me conocen tanto que saben que soy súper, súper mega fan de Friends y vieron estas cositas que trajeron de Friends y me las guardaron porque sabía que cuando yo llegase, después del puente, me iban a quedar. Así que me guardaron unas cuantas cositas. Vale, aquí tengo dos de las cosas, el resto estarán en otra bolsa, que luego os enseñaré, pero la tacita, que ya os la enseñé en otro vlog más. Y como esto, sabía que ellos me la habían cogido, la que yo encontré en Primark se la compré a... la compré pues para regalar. Y nada, pues eso, que esta tacita es la leche, es genial, es maravillosa, porque aquí además se puede meter la foto. Así que nada, que me flipa. Y luego esta caja. Esta caja, o sea, ¿qué me decís de esta caja? Mirad qué fantasía. Bueno, Niguiri está pues con las bolsas, de verdad, lo siento si escucháis ruidos. Pero esta cajita me parece tan bonita, la típica caja de galletas. ¡Ah, me flipa! Y nada, es que es súper bonita, tío. Es de Friends y navideña. O sea, ¿qué puede ser mejor que esto? Y nada, no solamente la cajita, sino que dentro viene con galletas. Aquí hay, Blond Choco Chip Cookies y Blond Choco Chip Cookies. Igual, vienen dos bolsitas de cookies que aquí tenemos y que sacaré próximamente. Pero de verdad, que me tiene completamente enamorada. Siguiente bolsa. Otra de las cosas que he cogido, que esto me parece genial, y os lo he enseñado, no sé si por stories o por aquí también, pero son estos cuenquitos de aquí, estos son para bebé. Y es que mi amiga, bueno, la bebé de mi amiga, acaba de, pues justo acaba de empezar ahora con los sólidos. Entonces está con el tema de purés y todo esto. Y estos cuenquitos de silicona son geniales porque se pegan, se hacen como ventosa y no se mueven. Entonces ella quiza todo el rato ahí cogiendo el plato y queriendo estamparlo, pues esto le viene estupendo. Y además son colores monísimos, son así como de silicona súper blanditos y están genial. Costaban 10 euros este pack. Lo que pasa es que atrae el polvo y la suciedad que no veáis, mirad. No sé si lo apreciáis, pero estos los he cogido de allí y están llenos de polvo. Vale, seguimos con las cositas que me han guardado de Friends. Es que de verdad me hace tanta ilusión. Me han guardado este Weekly Planner que me parece lo más. Esto costaba 5 euros. Perdonad que vienen de vez en cuando aquí los carpinteros, los de aluminio y todo. Pues a ver, los pequeños, pequeñas cosillas que pequeños fallos de la casa. Bueno, como eso es un vlog más, no solo un haul, pues también os cuento. ¿Os acordáis de...? Es que esto es gracioso. Del frente de cocina, del cajón este, qué tal, qué cual, qué pin, qué pan. Que me han cambiado ya 4 veces. Y sigue siendo un color diferente. Pues bien, me han vuelto a traer otra vez. Me lo trajeron el día que vinieron mis padres, para que no lo dije. Y otra vez estaba mal. Otra vez estaba mal, señores. Sí, sí, sí. Y nada, ya les dije que mira, que me iba a esperar 3 meses o así, a ver si se igualaba un poquito el color, porque podía ser que la pintada, pues al final que no sea igual, pero que con el paso del tiempo, pues que se vayan un poco igualando los colores. Y que si a los 3 meses veía que no... que seguía así sin ser igual, pues que eso, que volvía a reclamarlo. Así que nada. Y me han venido a la puerta de aluminio, que salía... que salía la terraza, que estaba un poquito descolgada. Y nada, ya me lo han arreglado. Así que nada, os enseño todo lo que viene aquí, que... Bueno, pues vienen estos separadores de aquí, que son una maravilla. Son de imán, y... y esto pues para marcar las páginas, está súper súper guay. Después viene este pack de posits de aquí, que también son chulísimos. ¡Ay, el boli! No lo había visto. Un boli de Friends, y un weekly planner, que me encanta, para tener, pues eso, en el escritorio, y ir marcando las cosas que tienes que hacer durante la semana. Así que... enamoradita. Seguimos con las cositas de Friends, y... y esto, esto es que... es que... es que adoro. Esto es para, pues, to-do list, en plan, cosas que tengamos que hacer, pero yo sobre todo lo uso para... ¡Ah, negir y tus garritas en mi pierna me hacen daño! Yo esto lo uso para ponerlo en la nevera, que esto lo uso para... ¡Coñis! A poner la lista de la compra, porque esto tiene un imán. Entonces esto lo pegamos en la nevera, y aquí vamos tratando la lista de la compra. Tenía uno de primar también, de hace un montón de años, que justo lo tiré en la mudanza, porque estaba ya... Pues lo tenía desde hace un montón de años, desde que vivía en el primer piso. Y jolín, me viene estupendo y además, me encanta que sea, pues, obviamente, The Friends. Después, estos subrayadores de aquí, que los he visto justo en tienda, y me parecen lo más. Vamos a abrirlos y os los enseño. Este costaba 3 euros, y los subrayadores también 3 euritos, y mira, voy a probar en ellos hoy. ¡Ah, socorro! Dios, me encantan. Mirad los subrayadores. En este, este es el rosito y pone Friends, este es de Central Perk, este pone How You Doing, y la tacita, y esta es la fuente del inicio de la canción. Así que voy a probarlos aquí, y os enseño cómo van. Vale, tienen una punta de subrayador. ¡Olé! Van súper bien. Y luego tienen punta de rotulador. ¿Vale? Los pruebo todos y así os enseño, porque hay veces que estas cosas son muy bonitas, pero si luego no nos sirven, pues mal vamos. Swatches, por así decirlo, son súper mega fosforitos, que me viene bien, porque hace mucho tiempo que no tengo ya subrayadores fosforitos, pero tengo últimamente todos pastel, así que mira, me viene bien tener también unos fosforitos. Y creo que ya es lo último de Friends, es esto de aquí, que es una bolsa, no quiero abrirla, porque luego me va a costar cerrarla, que lo sé yo. Es una bolsa que se abre del todo, ¿vale? Y tenemos una bolsa, pues para la compra. Entonces esto lo llevamos siempre en el bolso, o lo llevamos incluso colgando del bolsito, y tenemos una bolsa, pues que si yo quisiera, vamos a comprar el pan, vamos a comprar fruta, o lo que sea, pues tenemos aquí nuestra bolsita, y nos tenemos que comprar una extra. Así que nada, dejamos el friquismo de lado, y vamos a seguir con las cositas. Vale, seguimos con esta plantita de aquí, yo no sería nadie si no me cogiese una plantita cuando voy a Primark, pero es que lo mejor es el precio, o sea, costaba solo 5 euros. Ya sé que tengo muchas plantas, ya sé, ya sé, no hace falta que me las repitáis, pero tengo también mucho espacio para ponerlas. Y aún, y ahora por ejemplo, que he repartido aquí, también bastantes de las plantitas que tenía, pues, pues se van quedando repartidas ya por toda la casa. Y mirad quién tenemos ahí, cotilleando. ¿Qué pasa, Nigiri? Bueno, sigamos. ¿Os acordáis cuando fui a Prima del otro día que le cogí un chándal a mis, a las hijas de mi amiga? Vale, pues he cogido otro igual para otra vecina mía que es monísimo de las muertes, que me encanta. Y así van las tres iguales, y cuando vaya al parque van las tres igualitas, y yo me muero de amor porque este chándal es divino. El otro día no se lo cogí, se lo quería coger, pero no se lo cogí porque no había dos de esta talla, porque lleva la misma talla, creo, espero haberla acertado. Entonces dije, bueno, pues cuando vuelva al shopping se lo cojo. Así que, aquí lo tengo, y nada, es el pantaloncito, creo que os lo he enseñado, es el pantaloncito que es monísimo, de chándal, y en la camiseta. Así que nada, espero que le guste porque es monísimo. Y una de las cosas que también vi cuando fui con mi mami que dije, me tengo que llevar sí o sí, es este pack que os lo voy a sacar de aquí para que lo veáis mejor. ¡Oh, es que me encanta! De vasos. O sea, mirad estos vasos qué preciosidad, qué bonitos son. Yo tengo los típicos de Ikea que son súper grandes y quería, llevaba tiempo queriendo tener unos vasos así más chiquititos porque mi padre, por ejemplo, el vino se pone poquito y me decía, ¿no tienes vasos más pequeños? y yo, no. Así que nada, ya los tengo. ¡Uy! Lo malo es que no se pueden apilar. Bueno, no pasa nada. Nada, me encantan, son preciosos, costaban, vienen en paquete de dos y costaban 6 euros, o sea que 3 euros cada vasito. Es que son preciosos, o sea, os juro que estoy enamorada y me he cogido otro paquete para tener 4. Y aquí tenemos más ropita, este jersey, bueno, jersey, sudadera, bueno, lo podríamos llamar como quisiéramos. Lo vi también hace poco y dije, cuando vuelva al shopping me lo llevo. Porque además cuando lo vi, exacto, no había ni XL ni 2XL. Y nada, es monísimo, es una sudaderita así como de canalé preciosa y es crop top, pero me gusta porque es crop top pero luego me queda muy anchita de arriba porque es una 2XL, así que está genial. Costaba 14 euros y es muy chula. Bueno, esta la estaréis viendo puesta que me la voy a probar. Después me he cogido otra sudadera, Dios, yo la que dije que me iba a coger más sudaderas. Ayuda, señor, ayuda. Pero es que vi esta, además lo vi en los stories de Instagram de Primark y dije, me encanta, esta me la tengo que llevar. Y es una sudadera así blanca que pone Harvard y lo pone así como en peluchín, no sé si se aprecia. Y está súper chula porque es un poco crop top y me encanta porque es súper anchita. Esta tampoco, esta ni siquiera me la he probado, la verdad. Es una 2XL y costaba 14, no, 16 euros. Me encanta porque lleva la etiqueta así como súper dura y muy chula. No sé. ¿Sabéis que esto es un fan fact? Un story time, un whatever. Yo cuando era más pequeña, tipo, cuando iba al instituto y todo eso, coleccionaba las etiquetas de las cosas que me compraba. Tipo, de Stradivarius, de Bershka, de Pool, cuando me podía vestir, cuando entraba en esas tiendas. Aunque sinceramente nunca he entrado en los pantalones. Bueno, he entrado en muy pocos pantalones de esas tiendas, pero sobre todo en temas sudaderas. Bueno, en fin, cositas que me compraba sueltas. Las etiquetas así más chulas me las guardaba y me las pegaba en la agenda y tenía ahí como una súper colección de etiquetas y la verdad que eran muy chulas las etiquetas de esos entonces. Están muy guays. Más cosas random. Le he cogido este estuche a mi mini vecina que lo necesitaba para su rotus y lo he visto y he dicho me lo llevo. Como ya os había dicho, bueno, no sé si lo había dicho por aquí o por el vlog más anterior, he cogido muchas cosas que no eran solo para mí sino que también son pues para regalar. Luego me he cogido este jersey que tampoco me lo he probado, pero bueno, me lo he probado ahora con vosotros. Es una 2XL y costaba 12 euros y me gusta un montonazo porque es de estos típicos jerseys que son un poco acolladitos, que son súper gustosos, que es así como, no sé, es el básico trenzado y tal, pero que es buenísimo y me gusta porque es en un color así entre un marrón y rosa palo que está muy chulo, no sé, la verdad que lo he visto, me ha gustado. Luego me he cogido un champú en seco de Cherry que me vienen súper bien los champú en seco, huele muy bien. Esta marca es la mejor marca de champú en seco, o sea, os lo recomiendo 100.000 millones de veces y después me he comprado también, que son, se habían acabado pilas y he cogido dos paquetitos porque, Dios, pesan un montón estas pilas. He cogido dos paquetes porque ahora que vamos a montar, que por cierto, ya mañana, por fin montamos todo lo de Navidad. Sé que hemos tardado muchísimo y lo siento, pero es que entre que han venido mis padres, no hemos tenido tiempo y nada, lo íbamos a poner ese puente, pero al final no hemos tenido tiempo, pues he ido retrasando la cosa, así que mañana lo ponemos sin falta, en el siguiente vlog más ya vais a ver cómo montamos todo lo de Navidad. Pero, eso, que como hay muchas cosas que son con pilas y tal y nos faltaban, pues nada, he comprado dos paquetitos de pilas normales que pesan muchísimo, demasiado, ¿por qué pesan tanto las pilas? Bueno, costaban creo que 1,50 o así, cada paquete y vienen 10 pilas, o sea que están muy bien. Venga, aquí ya llevamos cuatro bolsas, solo nos quedan tres. Ahora vienen cositas que le he cogido a Oscar, le he cogido un paquete de calzoncillos de Marvel, que los he visto y digo, esto le va a flipar, sale a Iron Man y todo, en plan, no sé, son muy chulos. Además, tocaba renovar calzoncillos, así que le he cogido este paquetito. Le he cogido otro que luego os enseño, pero que no sé dónde está, así que luego os lo enseño. Un cinturón de la talla XL, costaba 3 eurillos y esos cinturones básicos, pues que siempre vienen bien. Me he cogido estos calcetines de aquí que son buenísimos, son de Navidad. Tipo, mirad, esto tiene las hojitas, estas que nunca sé cómo se llaman, esto os pone algo, Merry Christmas, creo. Estos pues en rojo, en verde, con lucecitas, estos que me encantan, que son las galletitas estas de mantequilla, de jengibre, azules con el bastón de caramelo y los renitos. No sé, me han parecido buenísimos, costaban 3,50 y además estos calcetines siempre me vienen bien, así que... Aquí estaba el otro paquete de vasitos que los tengo aquí, así que me los voy a ir organizando porque ya no me están cabiendo las cosas encima de la mesa y esto es un problema. Vale, yo también me he cogido unas braguitas, me he cogido estas porque las vi también hace un tiempo y me llamaron la atención, dije, tienen pinta de ser súper cómodas. Las voy a abrir porque están así como cogidas y ya os contaré a ver si son cómodas porque obviamente aún no me las he probado. Y bueno, son estas, las he cogido en la talla XL y nada, pues a ver qué tal. Pone que son mini, pero yo creo que son altas de cintura, ¿o no? A lo mejor me estoy equivocando, pero yo las veo altitas, ¿no? Es que al tener la cinta esta, no se las, he visto que tienen pinta de ser como súper cómodas. Yo aquí enseñandoos bragas, pues nada, ya os contaré en próximos vlogmas a ver si son cómodas porque esto al final se sabe con el uso y ahora sinceramente pues no me las voy a probar. Me pasa con las braguitas mucho que me cuesta encontrar un modelo que lleve así cómodo y que me guste y que me recoja bien y todo y me cuesta mucho encontrarlo porque al final pues te vas comprando y como obviamente, entiendo, no se pueden devolver pues al final te gastas un dinero en cosas que a veces no llevas cómodas o no te acaban de gustar y luego te tienes que comprar más y más y más y no sé, el dinero que me habré gastado yo en bragas que no he llevado cómodas. Después le he cogido unos leggings térmicos a Oscar porque él siempre lleva leggings térmicos o sea, no sé muy bien por qué pero siempre tiene frío en las piernas debajo de los vaqueros y de los chandals y todo pues lleva leggings térmicos y nada, pues eso. Le he cogido estos que cuestan 6 euros y son parece como si fueran un calzoncillo solo que largo y aquí están los otros calzoncillos que le he cogido un pack que veis los de Marvel por ejemplo son 2 y costaban 9 euros y estos que no son de nada en plan solo son de camuflaje costaban 9 euros y vienen 3 y yo me he cogido esta bufanda que como veis es del mismo color que el abrigo que he cogido me gusta muchísimo este color así azul bebé me parece precioso y me la he cogido porque es extra larga es oversize yo para las bufandas soy un poco especialita también y necesito que sean bueno me da para ponérmela así darme una vuelta y aún queda bastante por aquí que esto es lo que yo necesito o sea que me queden que me pueda dar una vuelta y que de ambos lados me sobre bastante yo de verdad si os he dicho es que no uso muchas bufandas pero no uso muchas bufandas por el hecho de de eso de que me cuesta encontrar bufandas que sean como yo quiero ¿qué te pasa a ti? gordita ¿eh? ¿qué te pasa? ay 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 que te como yo a ti es que como eres tan guapa tú como eres tan guapa además me gusta mucho este color porque yo creo que si voy en tonos así como base que son los tonos que suelo ir ahora en invierno en base, cami bueno, sin cualquier color y le pongo yo después esto le da pues mirad ¿veis? le da como un toque de color venga vamos a por la penúltima bolsa señores ya va quedando menos aquí he cogido lo que también os dije en el blog que esto me parece una pasada y es una botella para Fluffy en plan para los perritos pet travel bottle with bowl que es una pasada aunque no sé muy bien vale vale ¿veis? viene la botella que es esta que es una botella grande y luego viene este bebedero de aquí o incluso comedero puede ser ambas cosas portátil que además se puede sacar pues muy fácilmente de aquí y entonces pues eso llevamos aquí el agua y supongo es que no sé muy bien porque lleva dos en plan dos dos apartados ¿vale? pero supongo que será para beber tú y para beber el perro en plan uno para ti y otro para el perro no sé para agua y para comida mmm claro viene aquí con dos compartimentos entonces en uno ponemos la comida y en el otro el agua que fantasía es esta o sea para cuando nos vamos de viaje poder tenerlo todo apañadito para nuestra mascota me parece o sea si a mí me parecía guay pensando que era solo de agua ahora que sé que es de las dos cosas me parece ideal 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 apañado esto le va a encantar a Oscar cuando lo vea y costaba solo 6 euros que eso es lo mejor de todo y ahora para las dos cositas que le he cogido también al bebé de mi amiga o sea me explicas que monerías son estas son cosas que quería porque son cosas que quería para el baby y y nada bueno para el baby y para la niña también creo que le valen ¿es de una tentación es de cogerlos para cuando tenga yo un bebé? sí lo he hecho no y así que sí en la última bolsa tenemos las últimas dos cositas de navidad que he cogido esta corona de aquí que me ha parecido súper súper bonita sí que es verdad que a lo mejor un poco sosa tipo como que le falta algo ¿no? le falta alguna cosilla pero la verdad que para lo poco que quedaba de de navidad era de lo que más me ha gustado costaba 10 euros y lleva aquí su como su ganchito para colgarlo así que que nada la verdad que a ver es bonita aunque sea un poco así siempre es bonita a mí me gusta casi para ponerla como centro de mesa con una vela así grande en medio me parece buenísima y luego he cogido esto otro de aquí que me encanta que es un centro de mesa esto sí que es un centro bueno esto costaba 10 euros y esto aquí 9 ¿vale? para poner velas que podemos poner aquí las velitas y esto como centro de mesa pues queda precioso así que nada esto ya es lo último de todo lo que os he os tenía que enseñar todo lo que me he llevado como veis han sido un montón de cosas muy variado creo que ha sido el haul más variado de todos en Ygrin nos ha estado acompañando no sé exactamente cuánto tiempo desde ahí su rincón y yo espero de verdad que os haya gustado muchísimo este ha sido un vlog más un poco diferente y os digo un vlog más que incluye bueno que es un haul ya que un día pues como sabéis no grabé lo suficiente y lo unía anterior así pues completamos un poquito y nada pues eso espero que os haya gustado muchísimo nos vemos mañana en el siguiente vlog más un besazo enorme y hasta la próxima ¡Muah! 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 ¡Muah!